¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que estamos haciendo últimamente? Porque es lo que me llena y ya está, tú ya lo sabes Yo voy por lo que me llena en el momento y a tomar por culo O sea, a mí me importa más bien poco casi todo, de hecho Y me empezó a llenar el roleplay otra vez y estamos ahí a muerte Y en Alia terminé alguna cosilla que tenía que hacer y poco más, en verdad ¿Sabes? Porque es que no, ya te digo Yo, los mapas y tal siguen exactamente iguales A mí me dijo este hombre, cuando se vaya a hacer, yo te voy a avisar, así que no te preocupes Y de todos modos, este hombre siempre tiene copia de seguridad, por si acaso Así que me despreocupa bastante La verdad O sea, si... Todo sigue exactamente igual Ya te digo Sí, tío Ahora estoy también haciendo un poco de directo en horario más... Como más latino, ¿sabes? Más de mi noche Sí, 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 sí Porque... Es que por las noches... Vamos a hablar claro Vamos a hablar claro Yo, las noches... Yo antes hacía contenido y dejé de hacer contenido porque estaba con Paula Ya no estoy con Paula Así que... Por las noches me aburría, tío No tenía nada que hacer Empecé a salir con amigos Me aburrí de los planes Y dije, tío, ¿qué hago? Y al final decidí meterme más... Más trabajo para el día que quiera descansar Poder hacerlo sin ningún tipo de problema Porque ya te digo Literalmente tengo... O sea, yo en YouTube todos los días se suben 12 vídeos ¿No? Pues yo tengo... Ahora mismo... 80 y pico vídeos Literalmente O sea, si yo... Si a mí me apetece un viernes, sábado y domingo Ahora te llegan menos Ahora te tienen que llegar menos Porque ahora estoy dedicando los shorts a los clips Me encanta el automático que lo tienes todo totalmente O sea, yo... Yo lo... El único trabajo real que hago a día de hoy Es... Hacer directo Todo el resto de cosas funcionan solas Eh, está cerrado Quiero comprar cochas ¿Puedo comprar cochas? Ah, puedo comprar cosas Aunque esté cerrado Eh... Uuuh... Ay, qué caro, ¿no? Hostia puta Lo demás gente del rol Es que son las 3 de la tarde, tío Son las 3 de la tarde de... 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 De un martes Hay mucha gente de este servidor Que es latinoamericano La gente gamer duerme exactamente Porque se acostaron a las 7 de la mañana Eh... O sea, yo... Yo a estas horas Siempre aprovecho, tío Y me dedico a... A... Cazar o cualquier gilipollez así No tengo flechas No ¿En el banco tengo flechas? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola ¿Hola, señor? ¿Cómo son las cosas? Bien, solo bien Mucho tiempo Que no consigo Yo ya te dije, tío Yo cuando... Cuando tú quieras Me avisas O sea Y sabes que yo soy... Soy de... Trabajar duro en ese aspecto A mí me dices... Eh... Lobo Empezamos este día Y yo voy Es... Es muy bueno Es un mundo Que mola mucho Sobre todo Si te gusta el chisme Que a ti y a mí No... Nos mola el chisme Mucho Nada, no te preocupes, tío Porque... Desde... La moderación Te enteras De muchas cosas Que no te hubieses enterado Si... Si no estuvieses ahí Porque... Eso y que se creaba Como una especie De hermandad Siempre Sí... Sí, 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 sí Yo tengo moderadores Que nunca hablan, eh Que solo observan Solo observan Borran conceptos Y de vez en cuando Banean a alguien Me parece súper turbio Pero al mismo tiempo Me hace como cierta gracia Eh... ¿Qué quieres saber? En la vida real Eh... Ya la... Hablamos del tema, ¿no? En plan, lo que pasó con... Con esta mujer Con la... Con la Paula O no llegamos a hablar del tema Eh... Ah, claro Ese es... Ese es lo que te dije Tío, un día de estos hay que hablar Pero... Los dos estábamos Un poco indispuestos Un poco muy indispuestos De hecho ¿Tú te acuerdas? Todo lo que siempre dijo Buah Esto es de una persona Horripilante Yo la verdad es que no entiendo Como la gente puede poner cuernos Eh... No entiendo la gente Que puede, eh... Defraudar a una persona Yo no entiendo Como alguien puede aprovecharse De... De los miedos De... De alguien que supuestamente... Vale, pues se hizo todo Ojalá Te paso capturas Incluso si quieres Tengo todas las conversaciones Por si algún día pasa Y dice Eso es mentira Tengo todas las capturas De hecho, mira Espérate Te va a pasar una cosa Porque tú sabes El contexto Y solamente Teniendo el contexto Sabes a lo que se refiere A ver A ver Ya hace un mes de eso Y sinceramente Paula no significó tanto Sí, sí, sí Te lo va a pasar en Discord Te lo va a pasar en Discord Te lo va a pasar en Discord Vale Te lo va a pasar en Discord Te lo va a pasar a ti, ¿no? Sí Que también te digo Que con toda mi polla En su momento Lo puse Aquí, ¿sabes? En directo Cuando pasó O sea Quitando nombres Pero Es que ya me da igual, tío Si Si luego me Me saltó Con pullitas En Twitter, tío Me saltó con pullitas En Twitter Que dije Chica 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 A ver Que yo sabía Que un poco niña era Vale Pero no sabía Que era tan niña Porque hizo una guarrada Claro Es que Ahí está el tema, tío O sea A mí me Obviamente El primer día Pues Pues Lloré Pero No porque fuese ella Sino porque Joder Tú lo sabes Yo tengo un trauma con eso Yo Yo con el tema de De que me sean Infiel O Ya, ya no De que me sean infiel Mi expareja Y esto lo voy a eliminar Porque no me gusta No, no No, no me gusta Que se indague Porque ese El El He sido tal Se refería a mi expareja Que Repito Por activo Por pasiva Ella no Mi expareja No O sea Tuvo culpa también Pero en esa historia Tuvimos culpa Dos personas En esta historia Solamente tiene culpa Una persona Porque tú lo sabes Yo no soy un santo Pero yo le he dado Todo lo que necesitaba Y todo lo que quería En todo momento Porque lo has visto No, no No te preocupes 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 Además como lo escribió Literalmente parecía Que estaba hablando De un objeto O algo así Pero es eso Pero es eso Tío Es eso Es Lo soltó así Básicamente O sea Todo esto Pasó el día 18 Pues el 19 Ya estaba haciendo Directos normal ¿Por qué? Porque Aunque ella lo diga ¿Vale? Ella no es Mi expareja De hecho Fue inferior En un montón De aspectos Y me da mucha rabia Que Hasta cierto punto Que Paula Haya recibido Mucho más Que mi expareja Cuando Paula No lo merecía No merecía Ni un cuarto De lo que De lo que Pude haber dado Sinceramente Buen día Buen día Ah Coño ¿Qué tal? Por aquí Mira tú ¿Por dónde? ¿Qué? Te había visto Así Y no te había reconocido Nada La ropa De Fuera de servicio Ah Vale Vale ¿Qué tal todo? Todo tranquilito Me imagino Porque Joder Yo cuando me despertaba Llego Mira aprovecho Cazo Sí No No voy a entrar ahora O sea No sé cómo Tarda la cosa Tranquilito Por ahora Ya sabes Al final Principio de semana Muy pronto La gente Suele irse Jodidamente Tarda a veces Sí Esa es verdad Pues uno Tiene que aprovechar Los momentos En los que No hay nadie Sí No Ahora yo Me iré A cambiar De ahí Y voy a Ir a talar Y ya sé Que te sé Sí Hostia Cuando Cuando veas a luna Vas a flipar ¿Qué? ¿Me pegó un cambio? Bueno Dejémoslo En que Su jefe Le ha dado La ropa Para cuando Esté trabajando No está bien No, no estaba Muy contenta ¿Eh? ¿No? No estaba Muy contenta ¿No? Al final Le convencí De que no le quedaba Tan mal Y entonces Se fue Refunfuñando Pero no mucho Bueno Bueno Yo ni que Cambio mi ropa Solo voy a ir a talar O sea Cuidado por el caballo Y ya está Pues A mí me pillas Haciendo unas cositas Así que Buena Y voy a decir Buena caza Pero no Te no vas a cazar No A mí me Se lo voy a talar Es Es la costumbre Me ha llegado Por el caballo Y eso Yo que sé Después cuando Esté así Vestido así Solo voy a llevar Nada más que Las dos armas Porque el rifle Y eso Y el arco No Sí O sea Para que luzca Un poco más bonito El tío Yo que sé Sí 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 No Si lo entiendo Si lo entiendo Perfectamente Aunque parezco Un ricachón de mierda Pero bueno Claro Yo es que te he visto Y he dicho ¿Quién es este? No me suena Si no miras los revólveres Los revólveres siempre se van a quedar ahí Sí O sea Me había quedado así Un poco Un poco traspuesto Porque he visto la funda Y digo Solamente conozco una persona Con Con esa funda Pero no No me cuadra Es que ayer estaba probando eso Lo de tal Sí Lo de que se me guarden Las tal Y sí Se me guarden Si no tengo que estar Sí Yo de vez en cuando Me paso por la tienda ropa También Pero luego no me pongo nada Siempre vivo con lo mismo Pero yo que sé No, luego me falta A lo mejor otra ropa Como decir Como de Sencillita ¿Sabes? La de Como la de trabajador O la de playero Yo que sé Algo súper informal ¿Sabes? Pero que No sé A ver Pero yo tendría que mirarlo A la noche estaba un poco cansado También No tenía mucha gana Estar Urgando Sí No Al final También te digo Yo Desde Una vez Que estuve Hasta Muy tarde Dije No No más No quiero repetir esto La verdad Porque Terminé Reventado Pero bueno ¿Eh? Nada Si no Pego el cambio Y voy a ir a por el caballo Va Suerte Vale Pues Lo que Estaba diciendo Sí Fue una Una transición Literalmente Fue una transición Pero es que Lo peor de todo Es que vino Echando en cara cosas Que yo ya le había avisado ¿Sabes? Es como No Pero es que Haces tal Y yo en plan Chica Yo ya te avisé No Pero es que parece que Te sentaba mal tal Y digo Chica Yo ya te dije Que me sentaba mal No Es que hiciste tal Y digo Chica Me distes Todos los indicios Para hacer tal ¿Qué te pensabas Que iba a hacer? Tener Todos los puntos Que me digan Oye Está pasando esto Y no volver Y volver a no hacer nada Como hice en un pasado Oh caballos Oh caballos No pero Eso concretamente Si que me toca la polla Tío Porque fue en plan Yo soy una persona Muy tranquila Porque lo soy A mi no me No me hierve La sangre con facilidad Y si Y si Yo me puedo cagar En tu putisima madre Pero No me No me termina de De enrabietar Nada Al punto de De que me hierva la sangre ¿Sabes? Entonces yo Cometo el error Muchas veces De perdonar Según que actos Y que pasa Esta vez No lo hice Me dijo No pero es que Cuando quieras hablar Y en plan No Yo contigo Ya no tengo que hablar Nada Literalmente Tampoco Eh Voy a estar con el Tum 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 Pero tío O sea Eh ¿Sabes lo que aprovecho Para el enfado Y echarme todo en cara? ¿Sabes lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Ahí Ahí está Ahí está la cosa ¿Sabes cómo me enteré? Esta Esta chica Vale Paula Hace Pues prácticamente Cuando Cuando se quedó sin móvil Me dio su cuenta De Instagram Vale Para No me acuerdo El que Yo las tenía En mis dos móviles Porque me pidió Más de un favor Al respecto Y dije Ok No tengo problema Y ella no usaba Instagram Cuando me dejó Dije Vale O sea Porque yo borré De un móvil Esa cuenta Y cuando me dejó Me di cuenta De que En el otro móvil Tenía La Su cuenta Y dije Paso de líos Voy a quitarla Y cuando fui a quitarla Aparecía el más uno En las conversaciones Y cuando vi el más uno Dije Uy Que raro Si Si Por activa y por pasiva Siempre me dijo Que no usa Que no usa El El Instagram Que curioso No Entonces Entré Pero no rollo Cotilla No rollo Cotilla O como Enrabietado Sino lo típico De Seguro que tiene Spam Y a mi me hace gracia El spam de Instagram Porque siempre Es exactamente igual Pero me resultaba Gracioso Porque dije Y a esta Quien le Quien le va a hacer Spam Si no Es una cuenta Personal ¿Sabes? Entonces En cuanto entro Veo Una conversación ¿Vale? En la cual Era A las Tantas de la madrugada El último mensaje Fueguito Fueguito Y cara Babeando Y yo dije A mi Me has dejado Ayer Por la mañana Y esta conversación Y conversaciones anteriores Es de antes De dejarme En esa conversación Vi De todo De todo Y Eh Y cagada mía ¿Vale? O sea Que le admito Que no tendría que haber indagado más Que tendría que haberla quitado Y ya está Pero claro Yo me quedo así Como No puede ser Me tengo que estar equivocando Básicamente Básicamente Y dije Es que no O sea Eh Yo cuando vi eso Entré en la conversación No Lo que te he mandado por privado Empieza con Un mensaje suyo Que es Eh Mi privacidad Es lo más importante Entonces es cuando Por la rabia De que yo la haya pillado De esa manera Me empieza a echar en cara cosas Por la rabia Miracol